¡Sí! ¡Hola, linda jovencita! Estamos vendiendo chocolate. Su madre está en casa. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? Tú no puedes esperar a que me muera, ¿verdad? Están vendiendo chocolate. ¿Chocolate? ¡Sí! ¿Qué están vendiendo? ¡Chocolate! ¿Qué? ¡Chocolate! ¡No puedo oírte! ¡Están vendiendo chocolate! ¿Venden chocolate? ¡Sí! ¡Chocolate! Recuerdo cuando inventaron el chocolate. ¡Dulce, dulce chocolate! ¡Siempre lo detesté! ¡Oh, pero este chocolate no es para comer, es para... Se lo fruta en la piel y así vivirá eternamente. ¡No! ¿Cómo? Dicen que viviré eternamente. Compraré uno. ¡Vamos, Mary Gran Olga sana! ¡Comienza a frotarme con ese chocolate! ¡Cómo los odio! Si seguimos adornando la verdad, llegaremos a la buena vida muy pronto. ¡Viva las mentiras! Haré crecer su cabello. ¡Genial! Mi esposa está tratando de dejarse la barba. Lo haré parecer inteligente. ¡Compraré 20, amigo! Haré que su cara no se vuelva más fea de lo que es. ¡Justo a tiempo! ¡Lo harán volar! ¡Se enamorará! ¡Conseguirá la paz mundial! ¡Atravesará las paredes! ¡Dominará el mundo! ¡Este es el mejor truco de todos! ¡Sí! Ese sujeto nos tendrá tanta lástima que querrá comprarnos todo el chocolate. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hola, señor. ¿Quiere comprar una barra de chocolate? ¿Necesitamos una operación? ¿De veras? ¿Qué pequeño es este mundo? ¿Qué pasa con ustedes? Ah... Tenemos traumatismo cerebral y hemorragia perpetua. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir... ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Rápido, Patricio. ¡Ayudémoslo! ¡Despacio! Bájalo con cuidado. ¡Oh! 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 Pobre, pobre hombre... Si hay algo, lo que sea que podamos hacer para ayudarlo... Sí, hay una cosa. Mensualmente gasto muchísimo dinero en médicos, pero por suerte puedo mantenerme vendiendo barras de chocolate. ¡Qué buenos chicos! Me hacen sentir bien engañar a un par de grandísimos idiotas como esos dos. Ay, no me malinterpretes, Patricio. Es genial haber ayudado a ese sujeto, pero ya no queda nadie en la ciudad a quien venderle barras de chocolate. Admitámoslo, somos un fracaso. Puedo vivir con eso. Cambiemos nuestros nombres a ¿Por qué? y ¿Molestarse? ¡Chocolate! ¡No, no nos hagas daño, por favor! ¡No nos los estives, por favor! ¡No nos hagas! ¡Por fin! He estado tratando de encontrarlos todo el día. Ahora que los tengo aquí, donde quería tenerlos, quisiera. Comprar todos un chocolate. Gracias por su preferencia. ¿Ya estamos viviendo la buena vida, Bob Esponja? ¡Oh, no! Primero tenemos que gastar todo este dinero. ¿Pero en qué vamos a gastarlo? Buenas noches, señor. ¿Mesa para uno, por favor? Lo siento, pero todo el restaurante ha sido alquilado para una fiesta privada. ¡Pero es la única noche en que puedo ser elegante! ¡Oh, ¿quién puede alquilar todo el restaurante? Un par de ricos empresarios y sus novias. Díganme, chicas, ¿cuánto tiempo hace que se conocen? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Tráeme más, abuelita! Aunque no más juegos de bebé. No olvides el sombrero para comer galletas. ¡Oye! ¡Ese es mi sombrero para comer galletas! Es decir, lo era cuando yo era un bebé. Miren quién está aquí. Es mi nieto, que ya es un adulto. Abuela, necesito hablar de adulto a adulto con el señor Patricio. Ahora. ¡Patricio, ¿qué haces? ¡Galletas, leche tibia, un babero! ¡Esa es la marca de un beso sobre tu frente! ¡Se supone que somos adultos! ¡Oh, no pelees con el estómago lleno! ¡Oh, no pelees con el bebé! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! Ser adulto es aburrido. Me encanta ser bebé. Además, no entiendo el jazz. ¡Oh, pobre Patricio! Casi siento lástima por ti. Estás atrapado en la difícil etapa de los pañales. Nunca conocerás las dulces recompensas de ser un adulto. Aquí tienes otra bandeja de galletas. ¡Qué bien! ¿Con qué recompensas? ¡Sí! ¡Cómo! Veamos, ya hablamos del jazz. ¡Estoy lleno, abuela! ¿Más galletas? Bueno, parece que ya es hora de almorzar. ¿Los adultos también tenemos que comer? ¿Me tendré que conformar con esto? ¡Oh, no querrás esta comida de bebé! ¿Qué tal un gran trozo de coral al vapor? ¡Oh, sí! ¡Estupendo! ¡Nutritivo! ¡Hora de leer un cuento! ¡Vaya! ¡Un cuento! ¡Un cuento! ¡Un cuento! ¿Un cuento? Este te va a gustar, Patricio. Es un maravilloso cuento sobre un duende de mar. Oh, Bob Esponja, no creo que te interese este libro para bebés. Tiene tu manual técnico de mantenimiento general. ¡Oh, estupendo! ¡Fascinante! ¡Sin dibujos! ¡Así me gusta! ¡Ay! ¡Mi pobre dedito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Está mejor? Un poco. Este dedo también me duele un poquito. ¿Qué tal si te hago un regalo? ¡Vaya! Espero que sean galletas. ¡Qué bien! ¡Otro sombrero! ¡No, Patricio! ¡Es un suéter! ¡Lo tejí con mucho amor! ¡No! ¿No hay un regalo para mí, abuela? ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Aquí hay unos artículos de oficina. No los envolví. Sabía que no te importaría. ¡Oh! 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 Las tres de la tarde. Los adultos deben ir a trabajar. ¡Adiós, Bob Esponja! Seguro que tienes ganas de echar una siesta, ¿eh, Patricio? ¿Sigues aquí, Bob Esponja? No tengo que irme todavía. Puedo llegar tarde al trabajo. No, no, no. Así no se comporta un adulto. Está bien, Sue. Pongo que me iré. Tengo muchos asuntos adultos que atender. Así que hasta luego. ¡Adiós! Está bien. Gracias por venir, Bob Esponja. Sí, eso es todo. Ya me voy. Vuelve a visitarme si tienes la oportunidad. Al frío mundo de los adultos. Solo. Sin un suéter. ¡Adiósito! No sé cuándo regresaré. Sé lo ocupado que estás. Y bien... Eso es todo. ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Shh! Hasta pronto. Yo no quiero crecer. ¡Quiero galletas! ¡Leche! ¡Quiero un suéter tejido con mucho amor! ¡Quiero usar pañales! ¡Quiero andar en mi coche! ¡Quiero dormir con mi oso de peluche! ¡Quiero vencerme sobre mi caballito de mar! ¡Y quiero que me den besitos en la frente! ¡Bububú! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Ja, ja! Ojalá hubiera algo de comer. ¡Mira lo que tengo! ¡Sí! ¡Rectángulos! ¡No son solo rectángulos! ¡Son barras de chocolate! ¡Oh! ¡Sólo nos deben durar el resto de nuestras vidas! ¡Gracias, Bob Esponja! ¡Creo que lo comeré ahora! ¡Ah! ¡Creo que lo comeré ahora! ¡Au! ¿Dónde está mi chocolate? ¡Se me debió caer! ¡Te lo acabas de comer! ¡Lo tienes en la cara! ¿Dónde está? ¡Me moriré de hambre! ¿Dónde está? ¡No lo encuentro! ¿Dónde puede estar? ¿Qué? ¡Robaste mi chocolate! ¡No es cierto! ¿Con qué eso es? ¡Ladrón una vez! ¡Ladrón para siempre! ¡Te comiste el tuyo! ¡Este es el mío! ¡Te llevaste mi único alimento! ¡Me moriré de hambre! ¡Toma la mitad del mío, Patricio! ¿Tuyo? ¡Es mío! ¿Lo quieres o no? ¡Sólo si admites que lo robaste! ¡Este chocolate es mío! ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! ¡Es oso, oso, mentiroso! ¡De eso sí sabes! ¡Mentiroso! ¡Entonces esto me lo comeré yo solo! ¡No lo hagas! ¡Te lo advierto! ¡No! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Estás loco! ¡Debí esperarlo por la forma en que robaste el globo! ¿Fui yo, Patricio? ¿O tu mente criminal me incitó a robarlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! 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 ¡Primero el globo! ¡Y ahora mi chocolate! ¡Te has vuelto loco! ¡Yo! ¡Yo te delataré! ¡Ah! ¡Y te delataré primero! ¡Ah! ¡Llegaré primero! ¡Ah! 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 ¡Ah!